Las temperaturas elevadas en la comunidad floral de Navarra, en La Rioja, en el entorno del Ebro, las máximas entre los 35 y los 37 grados con esos avisos amarillos por altas temperaturas. Nubosidad de evolución en el Pirineo, Aragonés y en el Catalán, con algún chubasco disperso. También crecerán algunas nubes en la ibérica interior de Tarragona, pero el día también soleado y caluroso, con máximas que se acercan a los 40 grados en el entorno del Ebro y por tanto con esos avisos activados, especialmente destacando los avisos naranjas. En la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, también hablamos de un día dominado por el sol, algunas nubes bajas en las costas murcianas, nubosidad de evolución en el interior de Castellón y en las Islas Baleares, básicamente un día de sol y de calor, porque las máximas en el interior de Mallorca superarán los 35 grados y los 30 en prácticamente todo el archipiélago y atención a las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana, donde también se acercan a los 40 grados con ese aviso naranja o los avisos amarillos, con máximas también cerca de los 40 en el interior de la región de Murcia. Ambiente estable y soleado en Castilla y León, con temperaturas que también vuelven a subir, aviso amarillo y por tanto con máximas entre los 36 y los 38 grados, puntualmente podemos llegar hasta los 40, día muy caluroso por tanto en Castilla y León. Y situación similar en Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, atención a las altas temperaturas en el centro y en el oeste peninsular, aviso naranja generalizado en toda la zona y máximas que se mantienen por encima de los 40 grados, y con mínimas que como ven, por ejemplo, en Madrid no van a bajar de los 25, la noche va a ser especialmente calurosa. En Andalucía también vamos a hablar de sol y de calor, lo mismo que en Ceuta y en Melilla, como decíamos, con un poco de calima en áreas del estrecho y con temperaturas aquí también disparadas por encima de los 40 grados, salvo las zonas influenciadas por los vientos de levante y algo de humedad del Mediterráneo, la verdad es que el día va a ser muy caluroso en toda la zona. En cuanto al archipiélago canario, tenemos que destacar básicamente también un día tranquilo, con muy poca neumosidad y con temperaturas igualmente muy elevadas, fíjense que en Gran Canaria también tenemos activado el aviso por altas temperaturas de cara a la jornada de mañana. Vamos con el avance para los próximos días, que básicamente nos continúa reflejando una situación dominada por el calor. Cada jueves bajan un poco las temperaturas, pero seguiremos hablando en general de temperaturas muy elevadas en cuanto al estado del cielo, básicamente seguiremos hablando de sol con algún chubasco tormentoso durante la tarde en zonas de montaña y como decíamos bajando ligeramente las temperaturas. El viernes tenemos un pequeño respiro y pequeño respiro implica temperaturas por ejemplo en Madrid o en Ciudad Real de 39 grados igual que en Cáceres o en Badajoz y en cuanto al estado del cielo pues tendremos algo más de nubes y algún chubasco en zonas del norte, en general lo más destacado como decíamos es que bajen las temperaturas. Y durante el sábado se mantendrá este ligero descenso térmico, pero insisto con máximas por encima de los 35 a 37 grados en gran parte de España, salvo en el norte donde con la entrada de norte esperamos más nubosidad y algunas lluvias y un ambiente fresco en zonas del Cantábrico, previsiblemente las máximas se quedarán por encima tan solo de los 20 a 24 grados. Lo dejamos aquí, pasemos una muy buena tarde. ¡Gracias!